Música Mi nombre es Saralan Matés, trabajo para el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna y este curso es un curso de redacción científica. El objetivo del curso es de dar los conocimientos y las herramientas necesarias a investigadores para que redacten artículos científicos en revistas arbitradas y que logren publicarlas. Entonces es muy importante para poder difundir sus resultados de investigación a una comunidad científica internacional. Música Me ha parecido excelente porque se ha hecho práctica y se han estructurado los productos que espera el PIACC COSUDE al finalizar nuestros proyectos. Entonces de alguna manera estamos estableciendo los esqueletos de nuestros productos finales. El curso de taller me pareció muy bueno, muy interesante, aprendí muchas cosas, el hecho de cómo construir un artículo científico y qué es el requerimiento que deberíamos cumplir, qué es lo que deberíamos colocar, los cuidados que deberíamos tener al momento de publicar, en qué tipo de revista. Me ha parecido muy práctico, interesante, novedoso y sobre todo presenta algunos tips que nos pueden ayudar a poder hacer algún, a viabilizar mejor la información. Durante ese curso tuvo una duración total de tres días. Los dos primeros días ha sido un curso teórico y práctico donde hemos visto todas las etapas desde la concepción de un artículo hasta su proceso de publicación. Eso ha sido acompañado por una serie de ejercicios prácticos donde los participantes han tenido que analizar artículos modelos y eso ha sido los dos primeros días. El tercer día ha sido un taller más práctico donde hemos acompañado cada participante en su propio plan de publicación para tratar de identificar y empezar a trabajar ya sobre un artículo concreto. La doctora Sara Alán y yo ya hemos varias veces colaborado en nuestros cursos de escritura científica. También elaboraron los policy briefs, información para tomar horas de decisiones. Algunos ya tenían esos artículos casi armados y solo falta llenarlo con la información. Conversando con ellos también varios me mencionaron que era muy útil el curso, no solamente de un punto de vista histórico, pero justamente porque tenía esa dimensión práctica que es importante cuando hablamos de redacción. Buenos días. Adiós.